Tras celebrar una boda civil en casa de María Celeste Arraraz, en octubre en Miami, Carlos Adián y Carlos Quintanilla decidieron hacer una boda espiritual en el pueblo mágico mexicano de San Miguel de Allende, rodeada de 400 invitados. Esto era lo que ambos queríamos, explica el presentador de En Casa con Telemundo. Cuando uno se casa a nivel civil es una firma, pero la espiritualidad para nosotros es sumamente importante y además celebrar con la gente que queríamos. Lele Pons, Bárbara de Regil, Surya Vega, Marimar Vega, Nacho Lozano y Jimena Gallego, entre otros, fueron testigos del momento este sábado en el que Adián y Quintanilla anudaron sus dedos meñiques con una fibra para declararse almas gemelas. Hicimos una ceremonia espiritual del hilo rojo, que es una tradición japonesa, dice el presentador puertorriqueño. Momentos emotivos y llenos de luz, más el baile de los novios, fueron el punto culminante de la noche. Para nuestro baile fusionamos tres canciones que nos encantan, la de Luis Fonsi con Juan Luis Guerra, Llegaste tú, y dos de Fonseca, Caminar de tu mano y Sueños. Fon Remix, dice Adián. Respecto al menú, hubo margaritas representando a México y piña colada que fue inventada en Puerto Rico. Incluimos las culturas a través de la comida. También en los canapés hubo empanadillas, piononos, zancocho también, esquites mexicanos y tacos de canasta, contó el ejecutivo mexicano. Somos dos hombres que trabajamos mucho para organizar la boda, y eso es algo que admiro de Carlos. Él todo lo hace con pasión, a mí me enamora todo lo que hace, y entendemos muy bien que nosotros tenemos que hacer eso, manifestó por su parte quintanilla. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.